Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. Tengo hambre. 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 Palabra Conrad Rod, Capitán de Lentura. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Rod! ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod, y un cadáver. ¡Oh, Dios! ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? ¡Ha sido horrible! ¡Todo esto es culpa mía! ¡Es culpa mía! ¡Cara, escúchame! Antes de abandonar el Enturan, se envié un SOS. Sí. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. ¡Por favor, ven a por mí! Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave gira no pararse. ¡Seguir adelante! Busca la manera de subir la montaña por las ruedas. Deja encendida la radio. ¡Vale! ¡Música! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien ahí! ¡A lo mejor puedo ir por aquí! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué son estas merdas? ¿Qué son estas merdas? ¿Qué son estas merdas? ¿Qué son estas merdas? Dios, esto es de locos Máscara tradicional, ¿no?, de un demonio que representa a una mujer enfurecida Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble Necesito algo para forzar esto y abrirlo No 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 ¿Qué podía hacer? Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la reina del sol. Sí, gímico. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina gímico controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconecta. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que gímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! 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 ¡Mierda! ¡Sam! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!